ahora estamos grabando un vídeo de retos por toda la ciudad es mi turno eso ya lo van a ver el poder ver en el canal de juan ahorita va a tocar darle un beso al señor que está aquí atrás y también brincar el bote de allá atrás así que a ver a ver qué show un pexito un pex ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate, pobre. ¡Ahí te vas! ¡Ah! ¡Baja doble! ¡Viene! ¡Ven! 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 ¡Déjame descubrir primero como graba! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué pasó? ¡Ven! 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 ¡Ya llega! ¡No! ¡Ahí! ¡Qué recio! ¡La resbaló mi madre! Se cambia entonces? Se me da otra cosa. Feebol arriba a Vars? Feebol arriba a Vars. A Vars. Te subes por arriba. Te subes por arriba. Desde allá. Y bajo de... 180 Vars. De Vars, de Vars, de Vars. Arre. No mames. ¿Por qué no lo tiraste? No mames. Güey, no te duele. Me ves de esas que te duele aquí, güey. Ah, sí. Que brincas, sí. Pero leve, leve. Es que traes el bicho, güey. Me caes y no. Has perdido al bicho, güey. No, güey, ya. Ya, güey, ya. Ya, ya. No mames. Ya, mejor yo. Voy a hacer ahí algo, güey. Güey. Tú sí tienes energía. Y así que... Sin nico. Yo. Me da una lámpara, güey. Me da una lámpara. Me da una cámara, güey. Es una cámara, la merda. Es lo más... Es una cámara, la merda. Cubi, por favor, dame otra oportunidad. Yo sé que ya no me la vas a hablar, pero por lo menos me déjalo, Álvar. Está bien, Álvar. Álvar, ya, güey. Te tomate, te estás robando a ti, Lin. Yo no me probaré, a ver. ¡Aguate, Lin! Ve ahí. Nada, chencio, para que haga un truco. Es que se va a subir por la barda, por ahí. Mira, fíjate. Hazte para acá, poquito. Con eso. Fíjate lo que va a hacer él. Bien, 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 viene. En MP3. En MP3. Y le llama a tu carnal, güey. Ahorita estamos grabando un video de retos por toda la ciudad. Es mi turno, eso ya lo van a ver en poder ver en el canal de Juan. Ahorita me va a tocar darle un beso al señor que está aquí atrás. Y también brincar el bote de allá atrás. Así que, a ver, a ver qué show, a ver qué show. ¿Qué hubo? ¡Vámonos! Con permiso. Dejen su like si es que lo hace. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tú, no? ¿Si lo brinqué? ¿No o de lado? De lado. No vi, pero...